No sé si se le puede llamar modelo porque es demasiado llamarle modelo. Es un formato de hacer economía, de hacer negocios para empresas privadas, grandes empresas, con un alto déficit, sin industrializar el país y que solo se sostiene tomando deuda. Bueno, eso evidentemente, lo dijimos hace más de un año, nos equivocamos porque fue peor. Hay más deuda de la que habíamos calculado, se calcula que en un año se tomó más de 100.000 millones de deuda externa, 100.000 millones de dólares de deuda externa. Un sistema así, con déficit comercial y con déficit fiscal, es decir, no cobras impuestos y encima gastás más de lo que ganás, ¿cómo lo sostenés? Con deuda, solamente con deuda. Y esto es lo que mostró este modelo, digo claramente, en un año y pico se endeudó más que la dictadura. Si vos me prestás dinero, el negocio tuyo sería que yo no te lo devuelva nunca. Es decir, que te deba siempre y que cada vez que te vaya a pagar no me alcance lo poco que tengo y vos me refinancias esa deuda. Cuando vos emitís ese tipo de deuda, tenés que pagarla. Llega el momento del vencimiento, no la pagás, tenés que pedir otra deuda y el que te prestó antes te va a volver a prestar, no tiene ningún problema, porque va a seguir siendo tu acreedor. Los organismos internacionales te califican como emergente cuando vos tenés chances de ser seguro pagador y de frontera cuando existe la posibilidad de que en algún momento entres en default. Argentina hoy es un mercado de frontera y tiene tasas de frontera, digo, para que le presten tiene que ofrecer tasas altísimas. El ministro de Finanzas, Caputo, toda la semana si vos le des el boletín oficial hay una emisión nueva de deuda, de letras del tesoro, que él firma. Anda la declaración jurada de Caputo. Gran parte de la inversión que hace él a través de sus fondos como una inversión es comprar la deuda que él mismo firma. Macri, en la última declaración jurada, declaró millones de pesos invertidos en deuda de Nación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la deuda que estos tipos firman en el boletín oficial después la compran. Si hiciéramos hoy una auditoría de la deuda externa, de lo que debemos todos nosotros y pedir la lista de acreedores a quien le debemos, vamos a encontrar al Banco Mundial, vamos a encontrar al BID, vamos a encontrar al Fondo Monetario y vamos a encontrar a Macri, a Caputo, a muchos funcionarios que están invirtiendo en la misma deuda que ellos están invirtiendo del Estado. Algunos dicen, no, esto va a estallar en cualquier momento. La verdad que puede durar muchos años esto. Sí que puede estallar, pero viste como decía Voltaire, entre dos personas, uno dice que va a llover y el otro dice que no va a llover, uno de los dos es un oráculo. Bueno, esto es lo mismo. La verdad, el mismo sistema financiero lo ordena con sus propias crisis. Cuando se queda sin liquidez, entra en crisis y se ordena a lo bestia. Por eso lo interesante sería intervenir en el comercio y ordenarlo antes. Pero mientras eso no se haga, se va a ordenar solo con una crisis propia del sistema financiero.